Mónica Salvador en el estreno de Un Amor de Novela, ¿cuál es la canción que vos más recordás de las novelas? Una voz en el teléfono, o sea, por mi amistad con Carabilla Papaleo, pero es una novela que recuerdo y una canción que es muy legalizada y la está pasando mucho últimamente. ¿Qué expectativa tenés para la función de estreno de hoy? Disfrutar, entregarme, disfrutar, recordar, qué sé yo, la verdad que disfrutar. ¿Estás haciendo Evita? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo encaraste ese personaje? Yo elegí ser Evita, Rita Terranova y yo, estamos en el Teatro Santavariz, haciendo una obra preciosa, muy original, nos está yendo bárbaros, le encantan a los peronistas, a los no peronistas, la autora que es Marta Villanera logró retratar a Evita detrás del mito político, Evita como mujer, entonces se la ve apasionada por su amor por Perón, por su amor por el pueblo y además es una fantasía que ella está en el cielo y la periodista tiene acceso al lugar donde se encuentra, o sea que es una idea diferente que por suerte gustó mucho. ¿Cómo es esto de poder, digamos, interpretar otra Evita más vista del lado social y no tanto político para vos? Y para mí es maravilloso, es un personaje mítico en la historia, la verdad que es maravilloso, traté de armarla desde la estructura, desde los sentimientos más que desde los visuales, si vi bien material, no vi mucho material para no caer en la imitación o en lo externo, sino en la parte interna de ella y bueno, hacerla creíble, así que estoy disfrutando, disfrutando mucho. Bueno, Moni, gracias. Gracias a ustedes, chau, chau.